Entretelos Espera, Rosy Oh, genial Este puto payaso de nuevo ¿Qué? ¿Nos dejarás esperando todo el día? Flacucho bueno para nada ¿Qué les parece un chiste? ¿Qué tal pasta de dientes? ¡Cretino de dientes amarillos! Dos caníbales estaban... ¡No nos importa! Estaban comiendo un payaso ¡Abajate! ¡Ya cómete la maldita naranja! ¡Ya arregla tu corte de cabello! ¡Pareces un sucio vagabundo! ¡Más con ese traje roto y viejo! ¡Puto mediocre! ¡Púdrete! ¡Cese, ve a llorar con tu mami!